¡Wow! ¿Qué tal bochos? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo tutorial de Beatbox Les voy a explicar cómo hacer el Slicer Roll Creo que se denomina así, yo en su momento lo conocía como Click Roll Pero bueno, no sé, díganme en los comentarios a ver cómo lo conocen ustedes Si Slicer Roll, Click Roll o lo que fuere Sé que el Click Roll actualmente es otro tipo de sonido que a mí no me sale Pero bueno, les voy a enseñar el Slicer Roll que suena así Cómo aprender el Slicer Roll La lengua se pone en esta posición Es decir, doblás una partecita de la lengua y esa partecita raspa con el paladar Como aspirás aire, la lengua va y viene, es decir, va Pero bueno, la base es doblar la lengua y aspirar aire Hasta que consigas hacer que la lengua... Es como que la lengua va rodando, es como que hace un... Bueno guachos, nos vemos la próxima y nada, espero que les haya servido Si tienen dudas o algo, me escriben Obviamente al principio puede parecer como que te tragas un poco la lengua